Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarob.com comentando lo que estamos viendo en el mercado, un momento de tranquilidad, subidas del 1,5% recuperando el IBEX 35 desde esa zona nuevamente que hemos visto en los comienzos, tantear, bailar, intentar romper, de 6.500, ya saben que es la zona que estamos colocando a tener en cuenta de suma importancia, siempre y cuando nos mantengamos por arriba, en principio técnicamente habrá que pensar en positivo, habrá que pensar en ver nuevas subidas, de manera que en nivel claro a vigilar en la zona de 6.500, estamos viendo como Santander, BBV, Telefónica se están moviendo como auténticos chicharros, es decir, 2-3% arriba o abajo rápidamente, de manera muy fácil, el volumen que estamos viendo estaría siendo muy bajo, sigue habiendo miedo, pero bueno, todo lo que sea, mantener esos 6.500, bienvenido sea. En Europa, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo dos cosas, el dinero que se estaba viendo sobre los bonos alemanes y en concreto esa rentabilidad que se estaba rondando el cero en estos bonos alemanes, hacemos el seguimiento sobre el futuro del boom a 10 años, ¿qué estamos viendo en ese futuro? Pues que lleva ya varias sesiones que llevan de caídas, intentando recuperar, pero sin poder, de manera que ahora estaría cotizando en torno a 142, 142.20, siempre y cuando no consiga recuperar la zona de 143 puntos, eso sería ver el futuro del boom caer y por consiguiente tendríamos que asistir a subidas en el mercado de renta variable europeo, ¿qué estamos viendo también? En el Eurostop 50, estamos viendo que está intentando recuperar, se estarían formando en gráficos horarios posible hombro, cabeza, hombro, esto en principio sería para ser muy optimistas, está cotizando ahora en estos momentos en torno 2.160, entre 2.150 a 2.170, sería importante verlo recuperar zonas de 2.200, por encima del 2.200 habría que ser muy optimistas, con posibles objetivos 300, 400 puntos por arriba, estaríamos hablando del 10, 20% por arriba mínimo, por abajo cualquier escenario positivo pasaría siempre por no bajar ya de la zona de 2.100 puntos, hablando para el Eurostop 50, de manera que yo creo que tenemos ya los niveles claros, un nivel 35 en 6.500, un futuro de boom no recuperar zonas de 143 puntos y un Eurostop que mueva por encima del 2.100 y si recupera por encima de los 2.200, fenomenal, figuras de hombro, cabeza, hombro, con potencial alcista claro. Sin más, me despido, sentad a ver los análisis que hemos comentado en costarop.com, muchísimas gracias desde costarop.com. Gracias. 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 Gracias.